En el marco de la vigésima octava reunión con embajadores y cónsules de México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México no pagará ningún muro en la frontera con Estados Unidos. Durante la reunión, el mandatario expuso los ejes que deberán establecerse en cualquier relación con el nuevo gobierno estadounidense, entre ellos trabajar para frenar el tráfico de armas y recursos de Estados Unidos a organizaciones criminales en México y la protección a los conacionales en la Unión Americana. Además destacó que se defenderán las inversiones nacionales y extranjeras en México. Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o en amenazas. Con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscaremos acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y que esta certidumbre se extienda a las empresas que han elegido a nuestro país como destino de inversión y plataforma productiva y de exportación. Notimix